Cuando accedan al link que les llega por correo electrónico, que es la invitación para el curso que he creado en Khan Academic, que tiene el mismo nombre del curso que tenemos en Classroom, pueden acceder o crear una cuenta en forma manual o acceder con sus redes sociales o cuenta de Google. En este caso, por mayor rapidez, lo voy a hacer con una cuenta de Google. Voy a utilizar uno de mis correos electrónicos. Una vez que siguen los pasos de rigor, que esto no es nada complicado, van a acceder al portal con algunas recomendaciones. Lo primero que van a ver es, bueno, esto de que les propone alcanzar el máximo de los niveles. Acuérdense del aprendizaje por dominio, que tenemos que completar al 100% todas las actividades y los va a ir motivando y va a ir generando todas las actividades para que lo logren. Van a poder acceder a algunos estímulos, en este caso las rachas semanales, para poder ir completando cada uno de los niveles. Y también van a tener la posibilidad como estímulo de poder acceder a su avance de manera rápida, de manera sencilla. Acuérdense el método FOC. Todo esto que ustedes van logrando lo pueden ir revisando dentro de este curso. Tengan en cuenta que este perfil es del de alumno nada más. Me gustaría que primero que experimenten como alumnos para que puedan comprender de manera íntegra cómo funciona Khan Academic. Y después, por supuesto, en paralelo, si ustedes quieren, a medida que van aprendiendo de cómo funciona Khan Academic desde la perspectiva docente, porque de eso se trata este curso, este taller que he creado en Khan Academic, pueden ir en paralelo creando su perfil docente para después sumar sus alumnos e ir agregando contenidos de su espacio curricular. A la izquierda van a encontrar un menú y las actividades que están activas y vencidas. En este caso, Khan para maestros, que tiene cuatro unidades y cada una de esas unidades tiene contenidos y actividades y pueden iniciar inmediatamente con cada una de ellas. Es dentro de todo sencillo, fácil, está pensado para que sea lo más intuitivo posible. Cualquier necesidad, por supuesto, voy a estar atento en el Classroom o por donde ustedes deseen consultar. No hay ningún problema, me pueden mandar un mail o a través del Classroom, sería lo ideal, que puedan consultar cualquier duda o inquietud. Así que espero que lo disfruten, que aprovechen y le saquen el jugo a esta herramienta. Les mando un gran abrazo.